Un feliz día del amor y la amistad para todas las personas que están aquí conectados. Sé que hay muchas personas que están compartiendo con sus seres queridos y que hoy no nos van a poder acompañar, pero no quería dejar de pasar la oportunidad. Ustedes saben que todos los martes a las 7 de la noche estamos aquí conectados dándoles este espacio de valor para obviamente responder sus preguntas, pero al mismo tiempo de generarles contenido. Muchas veces las personas me hacen este tipo de preguntas. Ok, Neymar, compré la propiedad y ahora qué hago, quién la va a administrar o cómo contacto a las compañías para administrarlo. Son todas las compañías iguales. Entonces, por eso quería igual compartir con ustedes este espacio el día de hoy y no dejarlo pasar a si fuera el día de San Valentín, que es un día súper especial. Pero bueno, gracias de todas maneras por ustedes estar aquí presentes y acompañarme el día de hoy. Como ustedes ya saben, este contenido también queda grabado. Se los colocamos en YouTube el día viernes. Ahí pueden ustedes ver los diferentes episodios que hemos hecho porque hemos compartido información en diferentes episodios. Episodios más cortos para que a ustedes no se les haga tan tedioso tanta información, pero pueden ustedes revisarlo, ir a episodio 1, episodio 2. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el episodio 5. Así que es bien importante que ustedes sepan que estamos llevando una secuencia. Igual las personas que me están viendo por Instagram en live pueden ir a mi canal de YouTube y pueden conectarse o pueden ver las grabaciones de los otros webinars. Así que vamos a compartir la pantalla y pues les voy aquí a hablar sobre, como les comentaba, es una secuencia. ¿Cómo se llama realmente todo el contenido? Es cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. ¿Ok? Es bien importante que ustedes conozcan que tienen que saber diferentes cosas. No es todo solamente buscar la propiedad y ya, sino que es bien importante que ustedes tengan información de valor antes de invertir acá. Obviamente también entendiendo que es un paso bien importante el usted invertir en un país en el cual usted no está, que usted tal vez no conoce las reglas y al mismo tiempo que no sabe cómo funcionan las cosas. Por eso estamos aquí para ayudarlos a ustedes y darle esta información de valor. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy agente licenciada en el estado de Florida. Para que me entiendan, la parte de agente licenciada se refiere a corredora inmobiliaria, asesora inmobiliaria. En muchos países lo manejo en diferentes términos. Pertenezco a la Asociación de Corredores Inmobiliarios a nivel nacional, pero también a la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Miami, que es la ciudad donde vivo. Trabajo dos mercados, trabajo el mercado de Miami y trabajo el mercado de Orlando y me especializo en trabajar con clientes extranjeros, personas que se encuentran a las afueras de los Estados Unidos y que quieren empezar a invertir acá. Muchas veces por diferentes razones, dolarizar patrimonio, resguardarlo, empezar a recibir rentas en dólares. Así que es bien importante que ustedes conozcan que sí es posible. Todos los días hablo con personas que no se encuentran acá y me dicen siempre, pero Neymar, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Entonces es bien importante que ustedes trabajen de la mano con diferentes especialistas. Yo no trabajo sola. Soy la especialista en este caso en ayudarles a buscar la mejor inversión a ustedes, obviamente trabajando en equipo, pero también trabajo con un equipo de personas especializadas que se encargan de diferentes roles. La parte del financiamiento, la parte contable, todo lo que es la parte de impuestos, ¿verdad? Cómo estructuro mi inversión, la administración de la propiedad, que es uno de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, y al mismo tiempo los abogados en bienes raíces, los abogados en todo lo que es la parte migratoria, si usted llega a necesitar un abogado en ese rubro también. Así que, como ven, tenemos todo el equipo para poderlos ayudar a ustedes en toda la transacción como clientes extranjeros. Vamos entonces a comenzar. Muchos de ustedes saben que tengo, ya publiqué mi primer libro de cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida, así que es bien importante que ustedes conozcan que todos los temas que se están desarrollando en estos episodios han sido sacados de este libro. Obviamente en el libro se especifica mucho más a detalle todo lo que es la parte de los pasos que usted tiene que considerar, pero aquí vamos a estar desglosando un poco y tocando los temas más puntuales, ¿no? Así que ustedes lo pueden adquirir en Amazon, estén en el país donde ustedes estén, pueden adquirir la versión digital o pueden adquirir la versión física. Y pues obviamente aquí en estos espacios hemos estado hablando sobre los temas más importantes que hay en el libro. Así que uno de los temas, bueno, antes de comenzar el tema, a mí me gusta compartir con todos ustedes qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las noticias, qué es lo nuevo. Así que es bien importante que ustedes conozcan que las tasas de intereses han bajado por cuarta semana consecutiva. Es bien importante que ustedes estén monitoreando el mercado, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. La semana pasada llegamos a una tasa de interés de 6.09% para una tasa fija de 30 años. Así que como ustedes pueden ver en la gráfica o la noticia, lo que sacó fue los compradores de vivienda del sur de Florida están ahorrando alrededor de 500 dólares por mes con tasas hipotecarias decrecientes. Entonces esto fue publicado por la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Miami en donde muestran una tabla para las personas que están compartiendo por acá pantalla conmigo donde muestran una tabla de cuánto pudieras pagar con un porcentaje de un 6.9% de interés que en Miami sería 3.400 dólares para una propiedad promedio y 6.09% con una tasa de interés de 6.09% puedes bajar hasta un pago mensual de hipoteca de 2.892. Entonces son aproximadamente 500 dólares que se estarían ahorrando las personas al momento de que baja la tasa de interés. Y muchos de ustedes me preguntan siempre, ¿pero es que la tasa de interés está subiendo o bajando? ¿Qué está pasando? Entonces es bien importante que ustedes entiendan todo el contexto, ¿no? Una de las cosas principales es que si bajan las tasas de interés como ya les estaba mencionando, las personas se empiezan a reactivar en la compra, ¿verdad? En la propiedad. ¿Qué significa eso? Que la demanda entonces empieza a subir. Cuando los intereses bajan, la demanda sube, por lo tanto los precios suben. Es una cosa que pasa en todos los mercados. Es cuestión de oferta-demanda. Si la demanda estuviese baja y tenemos mucho inventario, pues obviamente los precios pudieran tender a bajar. En este caso, nosotros estamos con poco inventario. Es una de las cosas que siempre le comento a mis clientes, de que siempre está como la idea de que realmente sabemos si van a bajar o no los precios. Yo realmente creo que no van a bajar los precios, por lo menos en el mercado de Miami. No, porque aquí tenemos poco inventario. Y tenemos una demanda que se ha mantenido constante, que si bien es cierto, en los últimos meses ha estado bajando un poco porque las tasas de interés se subieron. Ahorita se está viendo cómo la tasa de interés está bajando y la demanda está volviendo a subir. Así que es bien importante que ustedes piensen mejor cuál es su mejor momento para invertir. Yo les recomendaría siempre, inviertan ahora con una tasa de interés actual. Y si ustedes tienen el momento ya a futuro que ustedes puedan refinanciar, siempre puedan refinanciar. Así ustedes sean extranjeros y ustedes estén comprando con financiamiento, también les dan opciones de refinanciar. Así que es mejor comprar ahora y esperar luego a refinanciar. O puedes comprar algo que esté en planos y tal vez no sacar un préstamo ahora, pero congelas el precio hoy en día y ya el día de mañana obtienes la tasa de interés que probablemente sea más baja. Entonces es bien importante que ustedes entiendan que al mismo tiempo cuando la tasa de desempleo, yo les comentaba la semana pasada para las personas que estuvieron conectadas conmigo, la tasa de desempleo también bajó, ¿verdad? Está sumamente baja en el estado de Florida, por lo tanto hace que sea una economía muchísimo más estable y al momento que la gente tiene trabajo, pues obviamente tiene mayor poder adquisitivo, por lo tanto la demanda sube. Entonces tenemos alta demanda por ambos lados, por ende va a llevar a que los precios puedan subir o se puedan mantener igual. Así que sobre todo va este mensaje para las personas que están de repente pensando en que no es que yo voy a esperar que la tasa de interés baje. Ok, listo, si tú esperas que la tasa de interés baje, entonces probablemente lo que va a pasar es que va a haber mucha más demanda y no vas a tener el poder de negociar tal vez una reparación, tal vez negociar el precio, porque ahorita si estamos en ese mercado en donde se están viendo las negociaciones que hace unos meses no teníamos oportunidad de negociar nada porque no había inventario y todo el mundo comprando. Ahorita sí podemos negociar y vamos a poder obtener un mejor precio, unas tasas de interés que probablemente ustedes puedan refinanciar o como les comentaba, comprar ahora en planos y luego poder sacar un préstamo. Así que es bien importante que ustedes tengan esta información de primera mano y ustedes sepan que es la cuarta semana consecutiva que las tasas de intereses han bajado acá en los Estados Unidos. Entrando al tema de hoy, porque yo me extiendo y a veces hago esto un poco más largo, vamos a hablar sobre la diferencia de las administraciones de propiedades. Es bien importante que ustedes cuenten con una compañía de administración de propiedad ya que la mayoría de ustedes no están acá en los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con diferentes compañías aliadas dependiendo de la renta de la propiedad. Pero además de eso, ustedes necesitan no solamente una compañía de administración, sino que usted necesita un equipo aliado que esté aquí en la parte donde usted va a invertir, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aliados? ¿O cuál es ese equipo de asesores que usted debe tener sí o sí? El contador para la parte impositiva es bien importante que usted conozca cuáles son sus responsabilidades de impuestos al momento de invertir en cualquier país. Usted necesita saber cómo se comportan los impuestos en esos países. Y en este caso, el contador lo va a ayudar a usted también a armar esa mejor estructura para poder pagar los impuestos pero al mismo tiempo proteger su inversión. Entonces, el contador es clave que lo tenga el agente inmobiliario que lo asesore, ¿verdad? Un agente inmobiliario que tenga ese conocimiento especializado para trabajar con usted como persona extranjera. Y al mismo tiempo, un abogado de bienes raíces que lo pueda ayudar a usted en diferentes temas legales específicos de acá. y la compañía que trabaje para usted en la administración de la propiedad. Sé que en muchos países el mismo realtor o el mismo corredor inmobiliario es el que termina administrando la propiedad. Aquí existen personas que hacen las dos cosas pero realmente en mi caso yo les recomiendo que mejor se busquen o trabajen con empresas que solamente se dedican a eso. Uno como corredor inmobiliario pues es bien difícil encargarse de todo y a la final terminas haciendo un mal trabajo si te dedicas a muchas cosas a la vez. Así que es bien importante que usted trabaje con una empresa que se especialice solamente en eso, que trabaje con usted en la mano y que se encargue de la propiedad. Ahora, existen dos modalidades. Ya les había comentado anteriormente que existe la renta a corto plazo que es la renta por Airbnb, por diferentes plataformas en las cuales usted puede colocar su propiedad para los turistas que vienen a visitar Miami o Orlando y también están las rentas tradicionales que la tenemos en todos los países que es un contrato anual donde todos los meses te pagan la misma cantidad de renta. Entonces, usted primero pues define cuál es el tipo de renta que usted quisiera para su propiedad. Es bien importante que usted sepa cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. La mayoría de las personas que quieren algo tal vez un poco seguro o un poco garantizado pues se van por una renta tradicional donde todos los meses ustedes saben que les entra la misma cantidad de dinero. Al mismo tiempo hay personas que se van por algo un poco más riesgoso que va a depender de la ocupación que es la renta por noche. ¿Qué tanto se ocupe? Pues qué tanto son los ingresos. Probablemente en las rentas a corto plazo vas a poder tener un poco más de rentabilidad. Así que es bien importante que usted evalúe cuál es el mejor escenario para usted y qué es lo que más se adapta a su plan de inversión. Ahora, la administración de la propiedad va a depender netamente del tipo de renta porque no es el mismo trabajo que puede hacer una compañía para un inquilino que vive allí constantemente versus una compañía que se va a encargar solamente o se va a encargar de toda la gestión de mercadear la propiedad, de la renta del check-in, del check-out, de la limpieza. Es todo un trabajo distinto. Así que, por ejemplo, la renta de las compañías que se encargan de las rentas por noche será a cargo del check-in, del check-out, que es lo que la parte de ingreso de salida de los huéspedes, la limpieza de la propiedad, pues ellos coordinan. Algunas veces tienen ellos la misma empresa se encarga de la limpieza, otros tienen una empresa subcontratada, verifican que todo esté en orden después de que los inquilinos se van. Es bien importante que ustedes o que ellos en este caso revisen que la propiedad no le haya pasado algo, que el televisor no lo hayan quebrado, cualquier cosa. Ellos revisan que la propiedad esté en perfecto estado para el siguiente inquilino que va a estar acá con nosotros. Así que es bien importante esa inspección después de cada inquilino porque ustedes ya saben que si pasó algo con la propiedad, pues se lo van a cobrar directamente a la tarjeta de crédito del inquilino, como si estuviésemos en un hotel. Pero si no se hace esa inspección, pues es bien difícil demostrar quién fue la persona que lo hizo. Al mismo tiempo, ellos se encargan del mercadeo, que es sumamente importante. Ustedes tienen que estar presentes en todas las plataformas para poder tener esa mejor ocupación y ellos se encargan de velar que estés en las redes sociales, en todo, porque ellos ganan un porcentaje directamente de lo que se renta. Si no se renta la propiedad, entonces no ganan ni ellos ni ganan ustedes. Es un ganar-ganar. Así que es bien importante que ustedes conozcan eso porque existe mucha desconfianza de que si ellos hacen el trabajo bien o no y resulta que ellos ganan un porcentaje en lo que se rente, algunos de ellos tienen este tipo de plataformas en donde usted puede entrar y usted puede ver exactamente en tiempo real cuántas reservaciones tienen, cuántas personas vienen, a nombre de quién está viniendo, por cuánto se está rentando. Entonces, hay algunas compañías que manejan ese tipo de información para que usted sea, para que sea totalmente transparente con usted y hay otras compañías que manejan también como reportes semanales o mensuales para que usted vea qué tanto se está rentando la propiedad. Los porcentajes de las compañías de administración varían dependiendo de la ciudad, varían dependiendo del tipo de propiedad, varían dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña sea la compañía, así que puede variar desde un 12% del valor de lo que se genere en renta hasta de un 50% si son propiedades, si son compañías súper reconocidas, así que es bien importante que ustedes conozcan la diferenciación, pero ya ellos se encargan de absolutamente todo, así que ustedes no tendrían que preocuparse por eso. Ahora, las rentas anuales que son las rentas tradicionales, pues ya requieren de una compañía de una compañía de administración distinta, en este caso pueden cobrar entre un 7% a un 10% del valor de la renta, pero ellos se encargan pues ya de lidiar directamente con el inquilino, si el inquilino necesita algo, si se dañó algo en la propiedad, ellos tienen un equipo que pues pueden solucionar problemas básicos de la casa, tal vez un problema de plomería, se le dañó el baño o una ventana no está funcionando, lo que sea, ellos mandan a personas especializadas y usted no tendría que preocuparse desde Colombia, desde México, donde usted está, para preocuparse por la propiedad. Realmente, ellos se van a encargar de notificarlo a usted, si algo pasa, si mandaron a alguien para repararlo, cuánto costó la reparación, ya si es un problema muchísimo más grande, pues ya le estarían informando a usted o llamando directamente para obtener esa autorización. y pues por supuesto se encargan de cobrar todo lo que es la parte de la renta, depositarle el dinero en algunas oportunidades y pues dependiendo de cuál es el contrato que usted tenga con la compañía, pues pueden hacer ellos también un tipo de mantenimiento al césped o mantenimiento al aire acondicionado, también si son, por ejemplo, le puede decir, mira, encárgate de pagar la asociación, por ejemplo, ya depende mucho de qué tipo de contrato vas a obtener con la compañía de administración, ¿ok? Así que es bien importante que ustedes entiendan. Primero, decidir cuál es la mejor inversión para usted. ¿Es renta por noche? ¿Es renta a largo plazo? Sí, obviamente, aquí lo estoy diciendo muy corto el tema, ¿verdad? Porque ya en dado caso que ustedes quieran indagar un poco más, pues ya lo mejor es sentarnos en una reunión por Zoom o una reunión en persona y pues ya conversar más a detalle cuáles son los pros y los contras. Pero aquí, pues en términos generales, les quería comentar esto para que ustedes decidan cuál es su mejor inversión y obviamente trabajar con diferentes compañías de administración que se encarguen directamente de su propiedad, ¿ok? Así que siempre les hablo sobre una historia de la semana, la semana que las personas que están conectadas por Instagram no pueden ver, pero quería compartir con ustedes que ciertas personas de la compañía con la que yo trabajo, que se llama EXP Realty, junto con el grupo de C5 Global, fuimos seleccionados un grupo muy pequeño, un grupo VIP, para representar nuestra compañía gracias a que hemos vendido o hemos tenido altas ventas en el proyecto de Elzer en Miami, un edificio que se está vendiendo súper, súper bien y pues pudimos compartir la semana pasada en un grupo súper privilegiado de estar allí, pues se los quería compartir. Ya saben que siempre les comparto por aquí mis logros. ¿Dónde me pueden conseguir? En Instagram como neymar.realtor para las personas que quieren saber un poco más de mí, el compartir el día a día con ustedes, qué estamos haciendo, me pueden seguir ahí en Instagram, pero una de las redes sociales o plataformas que uso y que les recomiendo mucho que vayan y se suscriban es mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ahí les subimos contenido de, por ejemplo, diferentes proyectos que salieron, diferentes contenidos como este que han grabado justamente ahí en YouTube. Todas las personas que no han podido ver los primeros episodios, los pueden conseguir en YouTube. Así que es bien importante que se suscriban, que si ven un video que les gusta, que le den like porque eso me da a mí el feedback también de ver qué es lo que les está gustando y qué es lo que no para poderles desarrollar diferente contenido. Así que Vienes Raíces en Florida con Neymar Carrera es mi canal de YouTube y me pueden y pueden escribirme directamente a mi WhatsApp. Aquí lo pueden ver o lo pueden escanear más 1-929-363-5683 es la mejor forma de contactarme. Ustedes pueden escribirme Neymar estoy interesado en reunirme contigo, tener una asesoría ya personalizada. El reunirse conmigo realmente no tiene ningún tipo de precio pero tiene mucho, mucho valor. Así que escríbame ahora Neymar me quiero reunir contigo y coordinamos un Zoom coordinamos un Zoom para ya conocernos por esta vía o si estás acá en Miami pues mejor nos conocemos en persona y poderlo ayudar a usted a hacer la mejor inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias a todos Feliz Día San Valentín que compartan con su familia con sus amigos con todos sus seres queridos y nos seguiremos conectando el próximo martes que estén muy bien Feliz noche hasta luego. Hasta luego.